Hace aproximadamente dos décadas, los niños zapotecas aún elaboraban sus propios juguetes y los materiales por lo general los obtenían de la naturaleza y de la innata creatividad e imaginación con la que contaban. Así, creaban juegos como el Shigabizuno, que es un trompo elaborado a base del morro. En las instalaciones de la escuela secundaria en Edino Jiménez Jiménez de la ciudad de Juchitán, se promueve el rescate de este juego tradicional. El Shigabizuno es un juego anterior al trompo, hecho de morro, ustedes ya vieron el proceso de morro y que le permite a los niños crear, ponerse dinámicos para realizar eso. El crecimiento poblacional ha provocado que muchas especies de árboles ya no existan en la zona urbana, por lo que uno de los factores que han afectado que no se siga fabricando este juguete es lo difícil que ha sido conseguir el fruto y cada vez este tipo de árbol ya no se ve en esta zona. Nuestros abuelos buscaban la manera, vuelvo a repetir, de divertirse y lo encontraban en la naturaleza. Este es el morro. ¿Y por qué el Shigabizuno? Por el material y por el zumbido que realiza, por la perforación que tiene. Entonces, ¿las reglas cuáles eran? Enfrentarse y tratar de romper la mayor cantidad de Shigabizuno, entre cuatro o cinco integrantes alrededor de un círculo. Para la elaboración de este juguete se usa un morro de tamaño medio, una pieza de madera de 20 centímetros, un pedazo de hilo de 50 centímetros y una tablita de 10 centímetros. Son los elementos suficientes para crear un trompo. ¿Cómo se realiza? Primero se corta, se le hace las cuatro perforaciones, la parte de abajo, la parte de arriba, los lados y se limpia la pulpa. Hay dos procesos de limpieza, una que ustedes acaban de observar, que es con un material duro, puede ser un picayel, un desarmador y poniéndole agua en los niños, soplando. Ese es un proceso que es lo que hacemos en la escuela. La otra forma de retiro de la pulpa es colocando el fruto en un recipiente con agua hirviendo. Esto se hace con la ayuda de una persona adulta y ambos métodos son aceptables. Con la llegada del trompo de madera, este juguete fue desplazado y sin embargo, en la memoria colectiva de los abuelos aún sigue presente, porque durante la infancia, cada uno creaba su propio Shigabizuno. Con imágenes de Isidro Márquez, reporto para Meganoticias, José Luis López.